Vamos a terminar las sonrisas porque realmente no está bueno que un compañero te diga por qué te va a votar, por qué te va a dar el voto negativo. Después el jurado en dos oportunidades les va a dar un voto positivo. El voto positivo va a contrarrestar el voto negativo. Y después vos en tu casa, llamando por supuesto, te vamos a pasar los teléfonos, después vas a definir quién realmente se queda o se va a la isla. Me gustaría empezar por este lado, por este sector, con Cristian Cabrera, ¿puedes ser? ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches. ¿Te gustaría pararte para votar? ¿Te gustaría quedarte sentado? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si querés quedarte sentado, primero tenés que decir por qué y después a quién. Primero tenés que dar los motivos, las razones por las cuales vos durante toda esta primera semana en la isla sentiste que hay un compañero o compañera de este sector o de este otro que realmente no querés que esté y por eso le vas a dar tu primer voto, tu voto negativo esta noche. Cristian. Barbie. Barbie. A vos, de sentencia. Y mi voto más que un voto es una invitación para que se pongan las pilas, para que se una, para que... Va a estar encantadísima, la persona a la que la estás invitando. Va con la mejor onda. Gabriel, contanos a quién le das el voto negativo. Barbie. Ah, Barbie. Otro voto para Barbie. Tu voto negativo. Es para Elías, sí. Es para Elías. Ahora, ya tu voto negativo. ¿A quién se lo vas a dar esta noche? Mi voto negativo es para Paula. Para Pau. ¿A quién le das tu voto negativo? Para que se vaya... A Aus. De la isla. Aus. Agustina. Agustina. Sí. ¿Para quién? Andy. Para Andy. Andrea. ¿El nombre de la persona a la que le vas a dar el voto negativo, Diego? El Carni. El Carni. ¿Y esa persona a la que le vas a dar el voto negativo es? Cristian. A Cristian. Bien. Bien. Jonathan, ¿a quién le das tu voto negativo? A Ilen. Bueno, Agustina. Ya está. Es para Agustina. Que sigue sumando votos negativos. ¿Voto negativo para quién es? Para Barbie. Para Barbie. Para Barbie. Para Barbie. ¿Puedo ver el nombre de esa persona? Benjamín. Benjamín. No hubo conexión con Benjamín. No. ¿Voto negativo, Emiliano? Para Agustina. Para Agustina. Wow. Jonathan. Para Jonathan. Jonathan, entonces, también un voto negativo. Para Bárbara. Para Bárbara. Uy, que sigue acumulando también Bárbara. Para Agustina. Uy, Dios. Estamos en el horno. Si era como un voto. Mi voto es para... Paula. Para Paula. Para Agustina. Ok. Chau. Pero bueno, mi voto es para Cristian. Para Cristian. Que esa tía... Para Sashi. No. Para Sashi. Para Sashi. Para Sashi.